volvemos a la toraje pero seguimos por el momento en el licutea la hot y hay tres párrafos pero yo no no voy a seguirlo como está escrito mayormente voy a leerlo todo pero voy a saltar algunas líneas porque se repite a veces hemos hecho la mayor parte de jet puede ser quente vamos a seguir hasta yud inclusive y luego vamos a saltar cuando terminemos yud ayúd zay estábamos os acordáis en el licutea la hot sabéis dónde estáis estábamos antes del licutea volvemos a lo mismo lo que te mandé yo sí ahora ya terminamos lo de los tres lim y eso y de volvemos a marcha atrás bueno vamos a seguir si os cuesta trabajo pues me escucháis y muy interesante entonces estábamos diciendo que que en realidad para nosotros es bastante difícil el trabajo pero en cada generación hay seres privilegiados mayormente los saddikim y ellos no tienen mucho interés en este mundo y claro está hacen el trabajo para nosotros y se nos lo hace mucho más fácil nosotros lo que hacemos en realidad es nos unimos a ellos si tenemos esa suerte por eso que eric me preguntó ayer pero se me cortó la dice eric preguntó una pregunta que todos tenemos lo difícil que está todo lo que hemos pasado al pueblo de Israel mismo lo los tanahim dijeron que la época del machi y a ti que venga pero lo hajamine yo no lo quiero ver yo no quiero estar ahí porque va a ser muy difícil esos son personas que podían hacer tahayyata metim hicieron tahayyata metim y no querían estar ahí porque saben que es una cosa muy difícil nosotros por ejemplo tenemos un gran privilegio y eso es que de la misma manera que dicen los tehilín la que más te dice que Shmuel era igual de grande que Moshe y Aharón puestos juntos o pues una cosa así imposible lo cambia Israel que Moshe no hay no hay nadie ni hará nunca habrá nadie como Moshe Rabbein no existe tal cosa Moshe Rabbein no es el ser humano más perfecto del mundo él y David Amélez claro está pero entonces ¿cómo se explica eso? uno médico que cura el COVID se explica de manera que todo lo que escribió Moshe y Aharón ¿quién lo aprendió? Shmuel sí seguro que Moshe y Aharón Moshe en particular punto de vista creatividad quiere decir ellos son los que bajaron esa mal mundo pero una vez que la bajaron ya se hizo accesible a Shmuel de la misma manera nosotros se nos hace accesible toda la Torah de todos los santiquim en ese sentido somos los más grandes porque sabemos todo muy importante eso tenemos que saber que el privilegio que nosotros tenemos no lo ha tenido nadie nosotros estamos a dos pasos del Magia dos pasos que no tengáis la menor duda estamos a dos pasos del Magia y nosotros tenemos desde que terminó Rabinahman él lo dijo claro lo dijo lo escribió delante del testigo que dice por eso que hacen el famoso eshelí eshelí es como lo ponen los tefilín que tengo me compré una vez en Humán eshelí muy bonito es como una llama así y tiene las palabras eshelí lo habréis visto precioso y ahí te lo pone eso y él lo escribió y lo dijo y lo dijo delante del testigo no es una broma eso todo lo que dijo está pasando hace doscientos y pico de años cuando estaba Rabinahman ¿quién había ahí? los grandes del pueblo de Israel los grandes el Vilna Gaon todos todos los grandes del pueblo de esa gente de peso de verdad no estamos hablando de personas mamás le llamaban el Gaon una broma el Vilna Gaon Vilna Gaon yo tengo los farines del Vilna Gaon alguno de ellos estamos hablando de hace falta un biur para complementar el Vilna Gaon él nada más te pone el rayete esto aquí esto aquí mira esto mira esto mira esto sabe toda la tora cuando vino Rabinahman interesante la gente decía muy interesante pero no se hablaba mucho había un grupito de personas que estudiaban estaban con Rabinahman un grupito de personas y él dijo antes que venga el Mashiach se van a pelear la gente por mí se van a pelear para poder ir a Humán van a venir unos pájaros no había aviones y los pájaros eso van a llevar a la gente a Humán increíble se hizo de una cosa y mi libro se va a imprimir tanto que no va a haber más que la Torah que se haya imprimido tantas veces la Biblia no hay un libro que se imprima como se imprime el Likute de Moher millones millones de libros la gente se pelean para ya Humán no hay sitio increíble eso y cada día se estudia más no hay ni mismo un Mashiach Litaí Rosh Hashiva hoy en día no se puede vivir sin los sin los Yesodos de Rabinahman no existe tal cosa no hay no hay contestación yo me encontré con uno que de año un amigo y me dice como están las cosas me voy a Humán porque nada tiene sentido en la vida yo estoy buscando ahora una contestación para poder una persona que todo seje no no pero seje no vale porque no tiene sentido nada una persona muy inteligentísima un genio para deciros que el acceso que nosotros tenemos a todo esto y la suerte que tenemos Baruch Hashem que tenemos un Shiur que podemos estudiar el Dikrutem que estamos en Humán y que tenemos conexión con el Sardí para nosotros todo está aquí antes no había por ejemplo el Rambam el Rambam no había el Zohar para ellos nunca vieron el Zohar el Zohar se descubrió mucho más tarde en una cueva nosotros lo tenemos todo todo está delante de nosotros todo el CGLS usted puede meter ahí y estudiarlo en ese sentido somos como dicen somos los enanos pero pero los gigantes están sobre nuestros hombros eso lo quiere decir nosotros somos los pies el pie tiene acceso a todo el cuerpo es lo más bajo que hay pero sin los pies el cuerpo no se puede quedar de pie que si nosotros le damos vida a toda la Torah nosotros somos los más bajos pero podemos estudiar no que nosotros hubiéramos podido hacer eso porque no podemos pero si podemos estudiarlo ahora porque está todo aquí está todo delante de nosotros ya no hay más y si cuando él dijo de ahora en adelante hasta que venga el Mashiach puede venir cada momento pero no va a haber nada nuevo y en realidad no hay nada nuevo desde que terminó Rabinazma no hay nada nuevo en la Torah ni habrá tampoco nada nuevo porque la profecía que el Dios se cumplió y la profecía que el Mashiach va a enseñar también se va a cumplir lo que nosotros tenemos es adelanto la contestación para él y que tú tienes que darle gracias a Kadosh Barujun que tiene la suerte de tomar ventaja sobre la humanidad entera todo el pueblo de Israel hay muchas personas que no saben lo que es Rabinazma no saben cuando venga el Mashiach van a tener la suerte pero tú ya lo viste que tiene ese gusto de la queula eso es una gran ventaja una gran ayuda para que una persona pueda seguir adelante seguro que es difícil nadie te dice que no es difícil cuando hay que es difícil si no fuera difícil entonces no hubieran dicho los Tanaim lo que dijeron que no querían estar aquí o sea Tiki no quiere no puede yo no puedo una cosa así demasiado no puedo prefiero no estar ahí que venga pero yo no quiero estar ahí ahora vamos a seguir entonces ellos son los que arreglan ellos son los que saben el Jizarón que hay en el mundo nosotros estamos acostumbrados a decir bueno el Jizarón es que no hay bastante dinero o que el tiempo no está bueno para ir a la playa bueno no hay rebaja eso no es un Jizarón ¿qué es Jizarón? Jizarón que no hay Simjá que no hay alegría eso es un Jizarón Jizarón es que Kadosh Orojú no tiene casa Kadosh Orojú no tiene su mujer no tiene la Shina ¿cómo puede haber alegría? imposible es un Jizarón entonces los Tzadikim nosotros tratamos de como se nos enseñó a no aceptar lo que tú sientes en tu corazón te dicen tú siempre alégrate un poco hombre vete a la playa cómprate un kilo de calamar y cómételo se te quita todo ya labura la persona sabe la persona es judío la persona tiene que venir a hacer su paz con Kadosh Orojú el sufrimiento que uno tiene la pesadez que uno siente eso es Hashem que te tiene un privilegio te da un privilegio muy grande te dice mira yo quiero que tú sientas el sufrimiento de la Shina es un gran privilegio no todo el mundo tiene esa suerte hay personas que Hashem le dice corre le mete como un petardo y dice bueno te lo enciende y toda la vida va con con el petardo corriendo y no sabe ni dónde va todo le va bien pero no tiene ni vida no tiene nada no sabe nada no tiene ninguna cercanía Hashem no tiene esperanza de nada entonces te dice la persona que puede arreglar ese ajizar aunque sí que Hashem esté contento y entonces si Hashem está contento nosotros también estamos contentos porque la alegría que está en este mundo es cuando Hashem está contento cuando Hashem no está contento tú no puedes estar contento imposible hasta que no tengamos el Betamigrash hasta que Hashem no tenga su casa nosotros no tengamos nuestra casa esa es la verdadera casa Hashem no vuelve al pueblo de Israel no hay nada no puede haber alegría imposible vamos a seguir cuando Hashem como dijimos como dijimos toda la mañana levanta y empieza a buscar hay alguien que está contento con mis vot hay alguien que sabe apreciar lo que es la Torah el regalo que yo le di al pueblo de Israel cuando él ve que hay un tzaddí que está estudiando o que cumple las mis vot y decimos Hashem está contento entonces viene alegría al mundo nosotros desgraciadamente no tenemos esa capacidad lo que sí tenemos es la capacidad de ser un clip al tzaddí hacerlo uno estudiar su Torah enseñar su Torah imprimir su libro se me falsé la Torah de los tzaddikim en eso cuando tú te unes con alguien se te transmite por conexión así es como son las cosas tú tienes una cosa que tiene mucha fuerza el agua está caliente y tú dices bueno échame el agua en mi vaso pues tú también estás caliente lo mismo si tú te prestas a que el tzaddik eche su agua caliente eche su su Torah en tu vida tú también estás caliente del calor que tiene el tzaddik lo mismo la luz del tzaddik el todo es prestarse a eso y entonces cuando esa persona como dijimos se presta al propósito y Hashem siente que hay alguien que verdaderamente aprecia porque está contento con su misvot porque la misvot es alegría eso es lo que es la misvot porque la persona que no cumple la misvot con alegría no está cumpliendo la misvot entonces te dice el pasú y si el castigo que viene es porque no tenemos a la risa le preguntaron cómo pudiste llegar a comprender lo que están diciendo los árboles lo que las conversaciones de los pájaros sabía todo miraba una persona y podía hablar con tu neshama de lejos tú estabas en el camino para hablar con él y ya estaba hablando con tu neshama increíble lo que dice yo nada más que una cosa tengo que todas las misvot las hago yo estoy contento todo el tiempo estoy contento con las misvot esa es mi vida el estudio de la Torah y cumplí con las misvot entonces se quitan todos los dinin porque qué es lo que son dinin en un mundo físico cuando la persona está en el físico y no ve el propósito de este mundo que Hashem creó un mundo físico para que te acercaras a él para que tú te ganaras tu olam para que te para que tú tengas un sentido de valor porque si la persona no tiene un sentido de ser esa persona no vale la religión todo la Torah la humildad todo muy bueno pero la persona lo vemos por ejemplo en en lo que en en Hanukkah en Hanukkah qué es lo que vimos ahí vimos que la tribu los los cojanín fueron los que cogieron se echaron a las armas para vencer el ejército de los griegos los cojanín no tienen derecho de matar un cojanín que han matado a alguien que sea un accidente puede ser virkat cojanín porque el el cojan es shalom el cojan representa el shalom no es no un guerrero un cojanín no puede ser un rey tampoco no puede ser un guerrero no puede matar a nadie el cojan nada más es para traer shalom entre el pueblo dice él y sin embargo vemos que en Hanukkah los cojanín los maccabín eso es lo que hicieron se echaron a la guerra porque usted dice la persona tiene que saber una cosa tú tienes derecho de vida ese derecho de vida es tu vida eso es lo que Hashem te dio y nadie tiene el derecho de quitártelo nadie te puede forzar a que tú hagas algo que tú no quieras y si alguien viene a forzarte a hacer algo que tú no quieres hacer y estás seguro que ese es tu derecho de vida tú tienes que dar tu vida por eso aunque sea un cojan eso se llama Mesirut Nefesh estamos hablando luchar dispuesto a morir por eso porque si la persona no tiene eso la persona no existe la persona no vale la persona tiene que decir yo aquí estoy aquí no me muevo yo de aquí y de aquí para adelante entonces empiezan los milagros empieza la ayuda empieza la ayuda de Hashem y Baraj ahora por eso si la persona por eso Yosef llegó a un nivel tan alto al estar en la cárcel 12 años y estar contento contento dentro de la cárcel estaba incluso contento seguro que sí muchas veces muchas veces eso es lo que hace que la persona llegue a eso esa prueba que Hashem te demuestra te da la espalda y sin embargo no pierde uno la fe tú dices si Hashem me hace esto me ha puesto en esta generación tan difícil es por mi bien y si la persona está contento como estaba Yosef por ejemplo que estamos hablando de una cueva bajo tierra 12 años eso es increíble no es como las cárceles de hoy en día aquí en Israel que sale con un degree tiene internet teléfono todo lo que tú quieras está mejor que está mejor que los israelí los israelíes no tienen eso también en el otro caso también él tiene razón con la alegría Yosef pero la dedicación también lo que hizo pinjas matando a Kodi lo mismo de esa manera tú lo ves todo siempre así por eso que por eso que bajamos a Egipto siempre hay antes que la persona llegue a la grandeza la persona tiene una prueba muy dura la prueba dura es a ver si tú verdaderamente quieres Hashem y estás contento a ver si tú aprecias que Hashem en realidad te está ayudando para que tú llegues a eso a comprender que este mundo es para hacerte un klekibul para que tú seas raúl para los olamas o para para traer la presencia divina a este mundo para disfrutar de la misión si la persona no comprende eso entonces todo lo que le pasa él lo ve como dinim porque los dinim son acusaciones si una persona tiene una prueba y no está contento tiene dinim sacan su ficha empiezan a mirar bueno él no está contento quiere decir que nos está acusando él a nosotros de habernos equivocado y Hashem dice bueno mira el caso a ver viene el abogado y dice se merece mucho peor mal asunto más dinim pero si la persona está contento no sacan tu ficha no se fijan en ti está contento la que mira la ficha a ver si se merece algo peor o mejor el que la persona no esté contento tú estás pidiendo que saquen tu ficha eso es lo que tú estás pidiendo entonces no te sorprenda que las cosas te vayan de peor en peor así como es una realidad hablamos de eso la última vez que la persona tiene que estar tanto que dentro de la cabeza de él porque tú no lo veas la persona está en un bedín toda esta vida es un bedín hay 24 patétini en el cielo se están están nada más estudiando las acciones del pueblo de Israel aprendiendo el Torah a través de nosotros eso es otra Torah nosotros no estamos solos nosotros se están fijando en nosotros hasta el último detalle todos los pensamientos toda la Torah que tú estudias todos los jitushim que tú dices todo está ahí todos lo están estudiando los tatequismes el bedín yermala ahora recibe de Hashem seguro pero ¿qué es lo que recibe? recibe la alegría de la misbot no para él no dice bueno mira si yo hice de acá me hago rico él no hace de acá él está contento nada más con hacer la misbot eso no se llama mekapel eso se llama cumplir con la voluntad de Hashem y si el el que la persona espere alguna recompensa de sus buenas acciones eso desgraciadamente te trae la depresión como habíamos dicho y el Vilna Gaon lo explica muy bien y en el Hobot también dice lo mismo las mismas palabras te dice este mundo tú tienes que imaginar que tú estás solo en una Barça y que no tienes ni de comer ni de beber entonces ¿qué es lo que? hay agua salada y hay mucha agua y todo lo que tú bebas tiene más sed todo lo que tú bebas tiene más sed el agua salada te da sed no te va a morir porque estás bebiendo agua y tiene muchas proteínas y mucho pero puedes sobrevivir pero cada vez tiene más sed yo te dice eso es lo que estamos estudiando en realidad la persona tiene que saber todo lo que tú cojas de este mundo y tú no lo hagas para cumplir con la voluntad de Hashem quiere decir para hacerte uno con el Tzaddik y a través de eso hacerte uno con Hashem porque tú no tienes la capacidad de sentir esa alegría porque no es el Hashem Shamaim 100% todo lo que tú trates de eliminar y Hashem vea que tú tienes voluntad en cumplir con la voluntad de Hashem entonces tú no tienes más sed no tienes depresión la depresión es una sed que te come por los pies empieza por los pies y te come hasta la cabeza después empieza despacito y cómo se quita la depresión haciendo Mishvot Hashem Shamaim haciendo uno con el Tzaddik estudiando la Torah de los Tzaddik entonces no tienes depresión porque tú no estás recibiendo de barde tú estás cumpliendo con tu misión en este mundo eso es lo que lo que te digan los psiquiatras todo es mentira todo es un rollo ellos te dicen el contrario el que feels good si te gusta hazlo eso es lo peor que hay porque todo lo que tú tomes de este mundo le trae más y más sed más depresión y tú no quieres tener depresión tú lo que quieres es estar tranquilo y contento no tenés sed ese es el problema si lo vas a analizar ese es el problema esa es la única verdad que hay no hay otra verdad más grande que esa si una persona tiene aunque sea un gran Tzaddik tiene algo de quiere ser un gran sabio o quiere que la gente diga era el más grande que hay ya tiene ese veneno ya tiene esa depresión el olama seguro lo tiene porque sabe toda la Torah pero no no es una recompensa absoluta como los Tzaddik se lo regalaron no lo trabajó no lo sudó porque sudar se llama hacerlo para Shem no para ti si tú ya estás recibiendo se llama que te están regalando tú no quieres regalar tú quieres trabajar hay un paso que te dice ahora vamos a estudiar la Gemara hay alguien que hizo una mezuzah y se quedó debiendo y si yo me quedé debiéndole a alguien algo nadie una persona compra una mezuzah yo conozco uno tuve un amigo se llama ¿cómo se llama el amigo mío de Jabbat? el de Argentina que venía a Jabbat a recoger dinero ¿te acuerdas? con Rani Tawil Jacob Tawil buena buena persona hace tiempo Jalabi Jalabi muy bueno y ¿qué me dijo? ah una vez la mujer estaba muy enfadada con él en Argentina era millonario y de la familia de Eli son y tienen son cojanín de la familia de Eli descendiente tienen mucho cuidado y piden mucho para que tengan vida larga porque desgraciadamente le echaron el huo por ciertas cosas que hicieron pero en fin muy buena persona un gran santic tiene un libro de Yahusha él es un cojan cien por cien hay gente que lo buscan de todas las partes del mundo para darle pidió una pena es un cojan ahora ¿qué fue lo que me dijo? eso se fue ahora se me olvidó porque estaba con los ¿qué me dijo este Tawil? bueno ah sí la mujer se enfadó con él porque era millonario en Argentina cuando viene aquí tú sabes tú vienes con un millón y pierde un millón en Israel no hay como israelí para sacarte perra todo todo lo que tú tienes lo quieren ellos el gobierno son los ladrones más grandes que hay en fin y no tenía mucho dinero no le quedó mucho y y la mujer le dijo mira yo estoy harta ya tú tienes que ir al rebe de Lubavitch y le pide yo no yo no puedo más estoy trabajando y yo no pude ir de casa en casa porque aquí en Israel no hay casa de alquiler aquí aquí se compran las casas no no es como en Canadá que tú puedes alquiler una casa y hay leyes aquí las casas mayormente son gente que se compraron dos pisos o se fueron a América un año un zapático y te rentan el apartamento pero no hay casa ¿por qué? porque Hashem Ben Gurion era un zorro y él dice si yo yo sé lo que yo voy a hacer a los judíos aquí como 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 alquilen en casa se van todos entonces yo voy a hacer que se compren las casas es más difícil de escaparse eso era la realidad porque sabía lo que iba a hacer a los a los sionistas a los pobres en fin el el la mujer le dijo a mí escucha tú vas al rebe de Lubavitch y le pide que yo no voy yo no voy de casa en casa más que compremos una casa no tenemos dinero pero que te las arregle para comprar una casa y y se fue a se fue a a Nueva York y fue a a la a los el rebe de Lubavitch a pedir pero antes de pronto ya antes de eso de Lubavitch se le metió a la cabeza a comprar mezuzot y se metió a una tienda pero Lubavitch son muy muy grande sabe tiene mucho como otras cosas y dice cuántas mezuzot quiere le dice el sofé no sé le digo 10 15 no sé lo que le digo bueno fue al rebe de Lubavitch y pidió y pidió ahí lloró dice mi mujer volvió a Israel y encontró un piso con el número de las mesus es un milagro dice qué lástima no compré 10 más es verdad es un milagro el rebe de Lubavitch hizo muchos milagros en vida y luego y también ahora todavía sigue siendo milagros pero increíble eso eso que te dice aquí hay alguien que compró mezuzot y yo no le di una casa hay alguien no existe tal cosa una persona quiere una misva la mezuzah cuando es la mezuzah estamos hablando cuando uno tiene una casa pone la mezuzah si uno tiene un pez que tenga le pone los chichillos pero si no tiene no puede cumplir la mezuzah te dice estamos hablando de quién una persona que no tiene casa y él quiere hacer la mezuzah y se compra la mezuzah antes de tener una casa dice hay alguien que hizo eso y yo no le di una casa no existe comprende la conexión si no lo comprenderéis dentro de un par de minutos ¿cuánto tiempo queda? Eric 7 minutos Baruj Hashem ahora alguien hizo unos chichillot chichillot no estamos hablando de ponerlo son las fimias nada más y yo no le di el beguet no existe tal cosa una persona quiere una misva yo le doy todo le doy todo lo que le hace falta la ropa para que ponga los chichillot o estamos acostumbrados a pensar que lo que nosotros nos ponemos es una misva no es eso antiguamente como dije estamos hablando de una persona que no tiene ropa y dice ¿sabe qué? voy a comprar los chichillot porque yo quiero que Hashem me ayude y Hashem le manda una ropa como parece el rey David la ropa que le llama una túnica con cuatro con cuatro rincones para que se pueda poner no es como hoy en día pero ¿qué mérito? tú dices bueno una persona me hizo algo ¿qué hiciste? porque los chichillot y las mezuzot no son de Hashem también ¿quién hizo el pergamino? ¿quién hizo el sofer? ¿quién hizo la tinta? ¿tú hiciste algo vichlal? te dice como algo grande alguien me hizo mezuzot y yo no le di una casa alguien me hizo chichillot y yo no le di un beguet bueno y te preguntan bueno ¿tú qué hiciste? ¿no hiciste nada para merecerte que Hashem te dé una casa a un beguet? todo le pertenece a Hashem no solamente eso tú fuiste a Nueva York como vamos a poner fuiste al queber del rey bueno ¿quién te dio la fuerza? ¿quién te dio el dinero? Hashem si no te hubiera dado eso tú no llegas ahí tampoco para pedir la benajá todo viene de Hashem y de su mano el te da entonces ¿qué hiciste en este mundo tú? no hiciste nada todo lo que tú hiciste con la fuerza de Hashem entonces mismo eso no debería ser considerado como algo todo le pertenece al mundo y las personas que están dentro del mundo todo viene de Hashem una persona todo el tiempo que él quiera para el mezvot aunque le va a dar cuando llega al olam hay mucha recompensa para piquen por esa misma razón se llama un mekabel seguro Hashem te ayuda tú hiciste un ishtadlut comprate la medusa Hashem te dio una casa pero eso no es el propósito porque finalmente todo le pertenece a Hashem la pregunta es ¿por qué lo hiciste? si tú comprate la medusa para que a gente de una casa era un mekabel pero si tú lo hiciste para acercarte a Hashem para cumplir con la voluntad a Hashem entonces todo cambia todo depende del razón de la persona y el razón de la persona depende cuánto Kesher tiene con el saddik cuánto Kesher tiene esa persona con el Shabbat cuánto Kesher tiene esa persona con el rohniyut en este mundo en otras palabras ese es el propósito de ponerse los tefilim ¿cuál es el propósito? el propósito de ponerse los tefilim es que no ve con los ojos ve con la neyamá porque los tefilim es lo que le da fuerza a la neyamá para que tú puedas ve por eso que te dice ven a eneja lo hemos dicho antes un totafot ven a eneja propósito de ponerte los tefilim es que que tú empieces a ver con tu neyamá y no con tus ojos que te salga de la pequeñez de tu pequeñez y mire te pongas al lado de Hashem como hizo y mire el mundo como Hashem lo ve por eso que es muy saludable ponerse los tefilim porque la persona que no se pone los tefilim siempre es una víctima una persona que se pone los tefilim se le quita la esquizofrenia porque ve las cosas claras no se ve como una víctima sino él ve según mis acciones esto es lo que hay yo soy yo soy el culpable no es que me están haciendo daño se empieza a comprender la Torah porque te dice los tefilim es para que tú por eso que esta Torah es la cabanot de los tefilim pero llegaremos a eso más tarde con el favor de Dios una persona que sí cumpla con la misbote puede abusar todos los tefilim que hay en el mundo porque los tefilim vienen cuando Hashem no está contento Hashem dice no aprecia mi misbot no aprecia el estudio de la Torah Hashem no está contento que todo no puede cambiar el mundo de haydnú lehantík ha-dín válkén ha-hikar ha-metaká bítól ha-dínín legamre hu rák al-yedá tzadík ha-e-méz shizakha lá-sot kólam mizot bésim ha-gadóla kóol káá ha-chiyeshlo sim-ha me-ham-mizotá ba-a-tzma ha-chén búzé shum-zachar olá-mabá rák-zachar a-mizotá nimesa sh-ráka tzadík ha-nú shum-bá-chín ad-méka-bél-cá-bél-cá-lá Gáloly Diez deos al cielo y dijo, Tú sabes, Estamos hablando, Y con un deo chico yo he disfrutado de este mundo. Era el hombre más rico del mundo. No había nada, no faltaba nada en su mesa. Era un multimillonario, pero todo el Shem Shammai. No disfrutaba de nada. Eso no me voy a meter en esto. Era poco, Raveno. Sí. Shabbat Shalom. Sí, pararemos ahí. Y seguiremos con el favor.